Agua Santa Agua Santa Agua Santa Agua Santa Agua Santa Agua Santa, dame claridad y coraje Pa' poder seguir en este viaje Con la gente por la tierra Por la vida que se aferra Por la gente, por el agua Con la gente, por la tierra Agua Santa, Agua Santa Agua Santa, dame claridad y coraje Pa' poder seguir en este viaje Aguasanta, 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 Aguasanta Soy como la pardo, veloz pero siempre atento Como culebra cambio de piel cuando es el momento Voy moviéndome en el tiempo, ladrando lo que siento Vacilo mi propio movimiento como el viento San Miguel, legítimo, guerrero y lindo despido Aleja toda maldad y ahuyenta a mis enemigos Permíteme introducirme en tu cuerpo, déjame entrar Permíteme descansar, permíteme dirigirme hacia el centro Permíteme sentir esa tranquilidad, quiero decir la verdad Permíteme llegar a mis adentros Permíteme dejar de hablar tanto, cantileando Permíteme olvidar porque como no, no hay cuando Aguasanta, Aguasanta